El día de partida, Liano Olmedo, Alejandro Buso, Michel Ferrero, Fabillo Carribales, Valentino Chaboto También lo va haciendo Thiago Benítez, David Eliar, Conrado Pacini, Ignacio Bravo, Oriana Pacini Y también lo hace el piloto Fabinho Jerez, Jeremia Pela Buena ¡Todo listo! ¡Se va a alargar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí, todo listo! ¡Ahora sí, todo listo! ¡Motores a menos, se va a alargar! ¡Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Ves quién fue está primero! ¡Ay, buen trabajo! ¡Ahí está, Machini, buscando los primeros metros de carrera! ¡Vamos a buscar! ¡Hay nada más, nada menos que ahí está! ¡Yano, Yano, 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 Yano Olmedo! ¡Los primeros metros fueron para el otro piloto, pero justamente ahora sí! Yano Olmedo, Alessandro Musso, también Michel Ferrero, Chaloto, David Eteguier ¡Aquí lo tenemos buscando la primera vuelta! ¡Aquí lo tenemos buscando la primera vuelta que está en la recta principal! ¡Primera vuelta! ¡Ahí pasaron! ¡Mustando este recorrido a hacer vuelta en el trazado! ¡Ahí lo tenemos a los pilotos ahora por la recta apuesta! ¡Se vienen con todo, se vienen con toda la posibilidad! ¡Vamos a ver, hay cambios, 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 cambios en la punta! ¡Hay cambios en la punta! ¡Vamos a ver, Yano Olmedo! ¡Michel Ferrero, Musso Alejandro! ¡Ahí está Valentín Chaloto, David Eteguier! ¡Ferrero, Michel Ferrero! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! Cuando un piloto se fue un poquito para afuera, se quedó dentro de la lucha ¡Ahí está la lucha por la vanguardia, pero se va, se va yendo! ¡Michel Ferrero! ¡Y se quedó nomás! Lamentablemente me parece que Yano Olmedo ¡Vamos a ver de lo que va aconteciendo por aquel sector cuando viene a la recta principal! ¡Aquí lo tenemos al puntero solito, cortadito! ¡Ahí está, Ferrero! ¡Vamos a buscar el segundo que viene! ¡Valentín Chaloto, mirá que lindo Valentín Chaloto! ¡Sí! ¡Haciendo un buen trabajo, Valentín! ¡Allá lo tenemos por la recta apuesta los pilotos buscando una buena posibilidad! ¡Aquí tenemos dos últimas vueltas por el puntero de la competencia! ¡Ahí lo tenemos! ¡Nada más y nada menos que marcando el camino, Michel Ferrero! ¡La segunda ubicación aquí está! ¡Valentín Chaloto! ¡Tercero! ¡Farrillo Carribadi! ¡Cuarto! ¡Esperando! ¡David Yeier! ¡Pasando por el tercer cor también! ¡Lamentamos! ¡Porque se ha quedado Yano Olmedo! ¡Y Conrado Fachini también! ¡Ahí vamos! ¡Buscando la última vuelta! ¡Buscando la última vuelta de recorrido para Michel Ferrero! ¡Mirá que lindo! ¡Que lindo que viene aquí! ¡Albocha Camatorte! ¡Se va a llevar una serie extraordinaria! ¡Todo el trabajo! ¡Hay que valorarlo! ¡Ya se prepara la cuadriculada! ¡Viene para ganar! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Vamos! ¡Michel Ferrero! ¡Qué linda serie! ¡Segundo! ¡Valentino Chavoto! ¡Dencero! ¡Fabricio Carribadi! ¡Cuarto! ¡David Yeier! ¡Quinto! ¡Tiago Benítez!